ahhh, coño que susto, me cago en la puta madre voy a tumbarme un rato antes de currar ahhh, vale, que me canchen alto oigan, colegas, escúchenme identifíquese, ahora este lo hace inmediato se viene con batitos o sea, las he estado ignorando para que me peguen igualmente vale no, joder, que me meten, tío relájate, esa, a ver pero si, ¿desde cuándo están a cargo de reforzarse a ciego? ay, no me responden muy bien vale, voy a lanzar las basiquines porque hay ni tanque hay ni tanque fuertemente vale, ahora sí me pongo en modo bestia no, lo bueno es que contan poquito muere muere ya de puta ya de puta ostias, vale cuidadinchi, cuidadinchi los pelos lanzamos a chiquines cuidadinchi cuidado cuidado no has chupado hurtis a la vez cuidado fuchuadme, la matan, eh a ver alija puta esta hielo vámonos vale vasiquin aunque no sé por qué le doy a esta y una a otra madre mía ¿qué? 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 ha hecho, me jade mucho que me interrumpa en el combate, tío la quiero ay, Hania, me encanta, tío descansen oficiales, otra vez no son enemigos a esta la quiero entendido eso, señoría es que es tan chechi y tan guay tan sadomaso bueno, es una dominatrix, tío don Cetia, mira mira esa palidez y sus ojos no parecen enfocarse ¿crees que se ve un fantasma? me encanta bueno, soy la integrante de la comisión de los 10 líderes así que también podrían considerarme como un fantasma soy la jueza de Hania responsable de detener interrogar encerrar y castigar castigar por ende sí, algunas cosas sobre ustedes es que las cadenitas y todo, tío Guillermo foránea la desempleada ingresaste a un taller en el jardín del sosiego con Susana en el bocabellera ¿eh? ¿que desempleada? es una artista callejera y streamer de eventos actuales sí, streamer es un trabajo de verdad ay, la pobre y se mira bien en plan así igual me encanta la quiero y esta me mola mucho pero a esta la quiero fuertemente es que esto parece un cuernito de diablo y se la suda en cuanto a ti ahhh coño que susto me cago en la puta me tengo un infarto hoy, ¿eh? ¿quién me ha seguido? eeeh Tiki puede ser pedazo de folos pero me da un infarto tío hola Cris bienvenido hola buenos días duncella duncella y comunidad feliz día de jueves y día de gracia ¿cómo han estado? yo regulinchi o sea, bien pero también mal pero ahí estamos me llamo a duncella es un placer conocerte su señoría todo fue de 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 ¿debes haber oído hablar del bate galáctico? no, no voy a ir en plan sumisa porque es una dominatriz y quiero que me domine fuertemente domina chau chau es una pasajera del expreso astral y huésped de la sede de promocion divina ayudaste a los mismos caballeros a solucionar la cadenidad del árbol del coño ambroso y eres amigo de la alianza hola soy jueza de la comisión de los dos líderes me llamo uh uh son patitas son huellitas en los ojos como jueza de la comisión de los dos líderes deberías hablar con más autoridad vos uh uh está bien tiene huellitas en los ojos que moni claro como es una una raposiana dime guillerma por qué volviste aquí por nada hace mucho que no publico nada así que quería filmar algunos fantasmas para mis vídeos crees que valga la pena jugar uh uh tengo 120 tiradas soy free to play tengo fuchag y danjen es que no lo sé luego la probaré en la prueba de personaje pero no tengo ni puta idea la verdad como healer ahora mismo igual es la segunda mejor después de de luocha creo que es 5 si es 5 estrellas entonces si no tienes a luocha seguramente si te valga la pena pero no tengo ni puta idea ahora mismo tendría que probarla la fusión y danjen a ver si te gusta estéticamente y quieres healer yo diría que sí eh bueno yo te dijimos que no hay fantasmas en shenzhou es una superstición ridícula como si dentro de shenzhou deberías abstenerte de creer rumores o de o de esparcirlos este era un robot pero yo los vi tienen llamas fantasmales saliendo de sus cuerpos mientras se reían sus antones los vio es difícil de explicar guillerma pero lo que viste no eran fantasmas por favor no defundas las leyendas de tu planeta natal en shenzhou hija de puta las entidades de serrantes que viste son parásitos energéticos extremadamente peligrosos hostia puta lo llamamos heliobús que cojones ahhh los bichitos esos vale creo que había dicho de esos en la nave que eran como super squishy super blandito en serio no lo creo heliobús que es eso ah yo entendí en shenzhou heliobús es un tipo de fantasma no es así debe ser eso y ya estaría como se mira hay una giliposa quizá deberíamos dejar que el señor el señor cola el señor cola salga un rato señor cola es una zorri jetiwi jetiwi es naudito acaso soy tu mascota que guapo señor cola what soy un heliobús no soy un fantasma ¿entiendes? ahora lárguense tengo un gatito cabrea cuidado que me intimida ¿sabes? el terror fantasma que guapo que chica tan rara vino a filmar fantasma pero se espanta la primera que ve a uno porque dan miedo ¿vale? respira pequeña aquí solo respira ¿puedes dar el momento con el señor cola? ¿tú qué coño quieres milipolla te dije que te haré la toma por culo no tengo tiempo para hablar de tonterías contigo qué malo me dije que no soy un fantasma si vuelvo a usar esa palabra gracias por haber ambas joder está cabreado el bicho ¿eh? no tengas miedo está bromeando el señor cola es vegetariano vegetariano su señoría si me permite preguntarle ¿qué es exactamente esta entidad en llamas? ¿cómo podemos evitar que las tiene alguien? ¿y por qué no es cosa que no sea una cosa como esta? una cosa bueno eso es todo tenemos otro asunto que atender por favor no te molestes pasas la mayor parte del tiempo de misión en misión no estás acostumbrada a tratar por la gente déjamelo a ver si les explico los motivos se irán como están las cosas ahora el jardín de sosiego seguirá llamando la atención si las echamos a la fuerza solo conseguiremos su curiosidad aumentaremos su curiosidad y quién sabe qué puede pasar si deciden volver puede que la próxima vez no tengan tanta suerte de conversarse con nosotros como dije hermana yo me encargaré de esto aún voy a hablar sobre el daño que sufrió al orden de la creación de la comisión de artesanía los heliobús se llevó a su interior escaparon y aparecieron en este lugar la comisión de los diez líderes tiene la orden de atraparlos les sugiero que se vayan es por su propia seguridad si tienen alguna duda pregunten ahora a lo posible por responderles pero espero que mantengan el total en todo el que os tiene ferida lo que les cuente y que luego se vayan del jardín del sosiego para siempre es una razonable su señoría gracias prometo que nos iremos después de hacer un par de preguntas me da mucho gusto muchas gracias volverte a ver en directo ya que tenía tiempo sin verte si he estado muy agobiado en el curro y con el puto alquiler del piso es que no tengo tiempo de ir para cagar estaba con el alquiler aquí como funcionaria del salón del karma mi conocimiento sobre estos asuntos es algo limitado pero a ver lo posible para satisfacer su curiosidad pregunte ¿qué son los heliobús? según la clasificación de la comisión de determinación son parásitos energéticos originarios del cosmos son la esencia del fuego estelar que se materializa de la forma de una extraña llama son como polillas atraídas hacia la luz solo que en este caso la luz son son los pensamientos de los seres sensibles oh qué guapo ¿los heliobús son peligrosos? sí se aferran a los seres sensibles y se alimentan de las experiencias y emociones del huésped joder son de mentoes tío un heliobús echará raíces lentamente del sistema nervioso del huésped y usará sus anhelos y tristezas es un de mentón más profundos para crear alucinaciones intensas manipulan a su huésped como un peón el huésped no tiene más opciones que obedecerle al heliobús a esto llevamos posesión joder qué drama tío en esa etapa el huésped ya no es quien solía ser sino que es un heliobús y mirar y a la vista totalmente distinto a la persona que solía ser al poco tiempo el heliobús consumirá el cuerpo del huésped como una llama que se extingue tío de verdad Asia con el lore de los fantasmas se flipa muchísimo se viene muy arriba tío joder entonces cola también es peligroso pero eso no tienes ni idea los otros heliobús no me llegan ni a los talones han hecho me traje el alcohol y lo atrapó en mi cola y se acaba de atender a nadie aaaah casualmente por desgracia por desgracia los heliobús no tienen cuerpo por lo que son difíciles de destruir antes de restaurar el horno de la creación la comisión de los cien líderes planea armar una matriz de contención maligna en este jardín abandonado con el fin de atrapar a estos seres no ve como pueden ver la matriz que contenció marígena está completa y todavía no hemos capturado a todos los heliobús que escaparon esta zona sigue siendo peligrosa le pediría a la jueza que las escoltes fuera del jardín todavía no hemos capturado a todos los heliobús que escaparon eso quiere decir que los otros sucesos sobrenaturales que sucedieron no se hablar en lufo pueden estar relacionados con esto su señoría tengo cientos de fuentes de información quizá podré ayudarles no es necesario quienes no estén involucrados deben irse ahora discórpeme pero debemos irnos chan 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 cosito voy a romper todo lo que puedo no por romper nada más vale y no puedo irme para atrás no puta mierda vale puedo ver que tire para adelante y no puedo romper no me dejan romper eeeh cofrecito cinco jones para mi vale disculpen ¿ya podemos irnos? ¿cola también? si bueno se ha atrapado en mi cola así que va ha atrapado por ahora tarde o temprano descubriré como hacerte romper el sello pero es que me gusta pasarte un poco contigo ¿nos vamos? eeeh si vamos vas por aquí es más rápido que moni me quedan un poco de cringe que hagan dos personajes menores de edad en estos juegos jajaja 10 minutos 10 minutos que ha sido el cola guillermo me encuentro de guardia en este momento que moni como hablo cuanto silencio esto se pone cada vez más escalofriante por favor no se separen me encanta esto me recuerdo un poquito sacarosa a ti oye lo que es está cagadísimo para guillermo uuuh coño que susto un fantasma uuuh que está pasando no te asuste el mismo tipo de cosas que el señor cola cola es un heliobús no gallina yo no vi nada un momento no está guillermo guillermo y se marchó la hemos perdido y se marchó y a su miedo lo llamó cazafantasma ahora ahora hay que venir por aquí supongo sí hay que venir por aquí y aquí no hay nada no hay cosas para no me deja no me deja explorar el puto juego del coño me está pegando otra vez tironcillo el puto juego del coño guillermo ¿dónde estás? guau no te alejes es de las pocas veces que mi personaje habla tío guau ay no ¿dónde se fue? el personaje nunca ha hablado hasta ahora creo el trozo camino hostia dime que es un combatito quiero combatito chechín quiero combatito chechín esto es un espejo mirarlo me da un poco de miedo que coño me ha hecho que coño me ha hecho no ¿dónde estoy? alguien se trape desde el espejo este es el jardín del sosiego pero parece un poco diferente debería seguir adelante quiero combatito contra un boss laberinto de fusiones furibox que coño que guapo que recuerdo de la limana redoon tío echo de menos un poco también el vice osp que habrá que retomarlo porque lo dejamos de media y estoy pagando el pase el Xbox Game Pass que guapo me recuerda también a las mamorras del perfect world online me encantó ese puto juego ¡ah! me asusto cojones o sea las puertas se abren bueno alguna parece como si algún tipo de ilusión estuviera distorsionando el camino es que ¿por dónde vas ahora? me voy a perder voy a probar este lugar con cuidado otra vez quizá pueda romper el ciclo es que claro parece totalmente un bucle todo el rato hostia que mareo chaval madre tú que mareo y no habrá aquí una escritura o algo las campanitas igual me indican algo ¿no? del camino el sonido quizá ¿qué está pasando? ¿me metes en círculos? tiene que ver una pista en algún lado de cómo de cómo romper el ciclo aquí no puedo si me voy para atrás no, no me deja es que no veo es que no veo campanitas no sé si la clave son las campanitas hay inscripciones aquí y aquí pero no sé pero no sé del juego y aquí es que no sé qué ¡Era por los farolillos! ¡Qué guay! ¡Vamos, perdida! ¿Quieres escapar? ¡Entonces encuéntrame! Es por los farolillos, vale. Tienes un olor extraño. Debe ser... ¡Ajá! Escuché los susurros de las hojas que caen en la farina de los sosiegos. Las llamas lloran y afirman que se acerca un mortal... una mortal poderosa. ¡Se viene con Batito Chechi! ¡Lleva el olor de una gran batalla! ¡Con toda menos que Fantilia! ¡Tú! ¡Eres quien ahuyentó a Fantilia! ¡Cuánto poder! ¡Tu sola presencia es tan deliciosa que empieza a estremecerme! ¡Déjame probarte, por favor! ¡Un mordisquito! ¡Sólo un mordisquito! ¡Quiero saborearte! ¡Está cagadita, eh! ¡Con Batito! ¿Contra quién? ¡Oh! ¡Esos son ingenios comunes! ¡Claro que no! ¡Son meros que una siguiente... ...siguiente de voluntad! Ok... ¡Hostia, que estoy yo sola! ¡Puta mierda! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Destruyanos! ¡Háganos! ¡Háganos trizas! ¡Qué espíritu combativo! ¡Qué espíritu combativo! ¡Se siente bien! De hecho, espíritu combativo es una... ...es una habilidad de destrucción, creo. Es como un residuo de la... ...de la resonancia. No es muy fácil. ¡Vamos! ¡¿Quién derrotó a Fantilia?! ¡Me pregunto! ¡¿A qué sabrá?! ¡Ah! ¡Casturita guay! ¡Joder! ¡Casturita! ¡Jeje! ¡Perece bien! ¡Luchabas por tu sobrevivencia, al fin y al cabo! Vale, ¿sabes lo que voy a hacer? ¡Pede! Voy a poner la cámara en grande. Voy a abrir un momento el Photoshop para abordar las capturas para las portadas. ¡Hola! Si se quiere abrir... ¡Hola! Dame un segundín, por fin. ¡Alto eres crebesito! ¡Mua! ¡Para ti! Coño en el texto. Vale, dame un segundín, que se me abra el Photoshop, guardo la captura y seguimos, ¿vale? Intentaré no tardar mucho. Que no había caído en abrir esto antes de iniciar el juego. Que es más rápido hacerlo así, quiero buscar un vídeo en YouTube para hacerle captura al vídeo porque sale con menos calidad. Miedo. ¡Cargando potacho! ¡Cargando poto cho! ¡Cargando poto cho! ¡Cargando poto cho! Ehhh! Ahí no vienen tus, también. Y ya está. Y ya está. Vale. A ver. ¿Nuevo? Menudo que no se ve nada. Vámonos. Buenas noches. Venga, hijo de Pauly, por favor. Venga. Vámonos. 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 Vale. Vale. Vale, mira, me hace moscoso. Ay, no, espérate, coño. Ahora. 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 Vale. Perdón. Ya está. Peleaste bien. Me echabas por tu supervivencia, al fin y al cabo. Tomaré esto como una invitación a... Habitarte por un tiempo. Vale. Esto es la de la... No, esto no es. Esto tiene que ser nuevo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Dios! Me deliciosa huésped. Tu sabor especial. Diferente a cualquier otra persona que haya poseído. ¿Pero qué hay en tu núcleo? ¿Un sol? ¡Ay! ¡Quema! La turita. Vale. Cirrus lo llamo. Puedes llamarme Cirrus. En cuanto a mis intenciones. No te preocupes. Solo quiero salir de este lugar. No tengo intención de hacerte daño. Pero me va a poseer. Déjame explicarte lo que está pasando. Los activos de Sianzul lo llaman bloqueo fantasma. Estás caminando en círculos y por mucho que camines no podrás salir de aquí. Así que te ayudaré a liberarte del círculo que creó Furinocs. Y tú me ayudarás a invadir a las juezas de la comisión de diez líderes. Así todos salimos ganando. ¿Qué te parece? Eh... ¿Quién es Furinocs? Yo debes haberte dado cuenta de que no soy el amo de este lugar. Eh... Lo creó otro Heliobut llamado Furinocs. Por desgracias. Ahora yo puedo ayudarte a escaparle aquí. Eh... Ponte que lo he descifrado. ¿Te refieres a los talismanes que dejó a las juezas reposidas perdidas? Eso no te servirá. Ahora que te poseo puedo hacerte ver cosas que antes no veías. Hija de puta. Vale, ¿y si me niego? No seas tan testaruda. Si me ayudas, nunca saldrás de aquí. De todos modos, tampoco estoy pidiendo tu opinión. Hija de puta. Como cortesía, te dejaré intacta por el momento. En cuanto consiga lo que quiero... Lo que quiero, me iré. Ahora veis, mira esos talismanes otra vez. Los muñecos de papel. Eh... ¿Y sabrás a dónde ir? He 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 he. ¡Vamos! Encuentro de las pistas que tu amiga la jueza... Que tu amiga la jueza ha dejado. Encuentro de los talismanes. Aquí no los talismanes. No era el farolillo. Puedes confiar en mí. Yo también quiero salir de aquí. Podemos ayudarnos mutuamente. O sea, no son los muñequitos esto. ¿No? Todos modos no importa si me confías. Tampoco es que puedas liberarte de mí. ¡Ja, ja, ja! Pero aquí hay buenos muñequitos. ¿Cómo sé por dónde tengo que ir? Vamos, y menos que por un único puerta que hay, ¿no? Supongo, no sé. ¡Oh, ya abre los ojos! ¡Sino es para todo el talismán! Presta atención. ¿Pero y esto para qué? ¡Uuuh! ¡Hostia puta! No suelo leer nunca esto, pero... Aparte uno. Aquel día, en la mansión del general Tensiao estaba sumido en profundos pensamientos, ideando estrategias para romper el cerco de las fuerzas enemigas. De repente, un extraño viento sopló otra vez el salón, haciendo que las cortinas se agitaran. El general Tensiao se levantó, se puso las manos en la espalda y habló en la sala vacía. El tema de la educación que alguien no invitado se esconde en las sombras. ¡Muéstete rápido! Unas carcajadas resonaron en la sala vacía, y de repente apareció una llama, una llama verde, eh... informe, parecido a un ojo fantasmal, que fijó su inquietante mirada en el general. He oído hablar de las excepcionales habilidades de los generadores del señor arquero, y vertigo y confirma sus tumores. Entré en esta sala sin primer aviso, y me disculpo por ello. Sin embargo, el propósito de mi cita es ayudarte a romper el cerco. Las fuerzas de los borisians se acercan con la intención de tener que dar el lujo. Tus tropas son escasas, y resistir al enemigo es difícil como alcanzar los cielos. Aunque la llama verde no tenía boca, parecía conversar con una persona. Frotaba en el aire, iluminando los oscuros rincones de la sala. Los guardias de la sala permanecían inexpresivos, como atrapados en una pesadilla. Al enfrentarse a la vida y la muerte en batalla, los mortales tiemblan de miedo. Pero si permiten que nosotros, el diobús, los poseamos, no temerán al enemigo. Derrotarlo será tan fácil como mover la mano. Sí, pero claro, a cambio de su puta vida, ¿sabes? Que esto es muy Pokémon también. Si ofrecen su ayuda voluntariamente, deben querer algo a cambio. He oído que el señor Arquero intercambió una vez su cuerpo mortal y sus recuerdos por la ayuda del emperador Pedernal. Supongo que tienes intenciones similares. ¿Yo, Ignamar? Sí, ¿no? Sí. No busco más que tu cuerpo y tus recuerdos, el general del señor Arquero. Le llaman de color jade al Arquero con más fuerza y creció hasta que alcanzó un tamaño cien veces mayor que antes. He estado en activo durante un milenio en el mejor alimento para nosotros que esto. El general permaneció imperturbable e indicó a Ignamar que continuara. Hoy a media noche, esperaré tu respuesta en el jardín del sosiego. En la entrada del jardín habrá varios jarrones de porcerano. Si rechazas la propuesta, deja los jarrones azules intactos. En cuanto a los jarrones vermellón, rompelos todos para indicar que quieres una batalla sangrienta. Quiero batalla. ¿Hay que dejarlo? Ah, no, hay que romperlo. Vale. Joder. Quiero una batalla. Después de esta noche... Hay que romperlo, vale. Si deseas volver a verme, golpeó tres veces con la... con la aldaba de la izquierda y tres veces con la de la derecha. Ni una vez más, ni una vez menos. ¿Qué cuño es una aldaba? El general suspiró. Un mero espíritu malévolo se atreve a robar el alma e imitar el comportamiento humano. Vete, y yo, eh, tensiado, te responderé a tiempo. ¿Entiendes? Hay una razón por la que esta historia sobrenatural está en el laberinto de ilusión. Escondo una pista que nos ayudará a seguir de aquí. Vuelve a leerla donde nos hace falta. Y hay que ir ahora por aquí, ¿no? Llevas la puerta tres veces a la izquierda, tres veces a la derecha. La puerta no se abre sin las debidas cortesías. Regresa por donde vinieron los visitantes. Todo vuelve a ser como antes, pero es como si no hubiera pasado. Hay que romper los arnos primero, ¿no? Pero donde... ¡Ah! Míralos, vale. Vale, quiero romper los rojos. Este es rojo, este es azul. Rojo. Que es batalla sangrienta. Ya tocamos en el coño. Vale. Servizarle las debidas cortesías. Entre invitados de honor. La puerta se abre un poco. A través de la rendija, ves que no hay nadie detrás de ella. Como si la voz de antes nunca hubiera existido. Desde que estamos listos. Ahora solo tenemos que salir de aquí. Quiero con baratito. ¡Che, che! Pero no veo talismanas por aquí. Es que no hay más camino, o sea... Solo hay uno. Sí. Solo hay un camino. ¡Je, je! ¡Ves! Dije que te ayudaría. La salida está justo enfrente. Solo sin avanzar. Quiero con baratito. ¡Detente! ¿Recuerdas el trato? Debes ayudarme a evitar que me capturen. Hay una fuerza delante. ¿Qué? ¿Tienes miedo? También quiero sacarla a ella de aquí. ¿Tú cumplís por mesas? De hecho tengo un trato contigo. Esta me gusta más. Pero te quiero sacarla a ella también de aquí. Uff. ¿Esto es lo que los humanos llevan? ¿Empatía? ¿Sabe agrio? ¡Qué asco! Olvete de la jueza. Sácanos a ti y a mí de aquí. Y ya está. No puedo opinar. ¿Qué eres tú? Por fin encontré a otra persona viva. Pero se va a dar cuenta este, ¿sabes? ¡Qué alegría! Pensé que me hubiera quedado grabado aquí para siempre. Y yo tan contento de verte. ¿Has visto a Ginny Fein? Todavía no la he encontrado. Estará bien. Vamos a buscarla. Esta la toma por aquí en alguna parte. Vamos a buscarla. Ríndete. Es probable que los heliobuses hayan comido a Ginny Fein. Vale, o sea, me está poseyendo. ¿Cómo puede ser? Si eso le puede pasar a Ginny Fein, a Ginny Fein. Yo estoy aún más en peligro. ¿Eso lo he dicho yo? Ja, ja. ¿Sabías que la religión es el monstruo más fácil de controlar del cuerpo humano? Dorfella, ¿podrías un control de salida, verdad? Por favor, lléame contigo. Ay, no. Eh, no otra vez. Eres una jueza de la Comisión de los Cien Líderes. ¿Por qué siempre estás prestando ayuda? ¿Sabes que no tengo manera de jueza? Pensé que si trabajaba lo suficiente en la Comisión de los Cien Líderes, me volvería más valiente. Pero ahora sé que es imposible. Pulecita, Tomoni. Ja, como cosa. Noten. ¿Por qué me he cerrado en alguien como tú? ¿Qué pasa? Alguien me va rodeando y luego... Deja que caiga más en la trampa. ¿Qué tal de la hora? ¡Boom! Madafaka. Eh, te sacaron aquí. No tiene sentido que me sigas. Me voy yo y tú no me vienes conmigo. Adiós. Ah, pues vale, muy bien. Ay, no, por favor, no te vayas. Espera, por favor. Yo no dije eso. Ah, sí lo hiciste. ¿Y puedes jurar que no quieres dejarla atrás? Ni siquiera un poquito. La Comisión de los Cien Líderes tiene que revisar tus suscriptores de contratación. ¿Cómo alguien tan inútil como tú llegó a ser jueza? Ha hecho por el cita, tío. Nooooo. Le está haciendo llorar. Oye, ya basta. Yo soy el único que puede regañar a esta chica. Yo y los demás jueces, ¿entendido? Espera un momento. Hay dolor familiar caro. Se está viendo arriba y la está oliendo. Cirrus, eres tú. Sigues con tu patética actuación de vendríloco, por lo que veo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, qué gracioso! Es el que me ha sido divertido. Pensé que ya habrías escapado de tu vestida de tortura en el horno. ¿Quién hubiera pensado que un pedazo de Inamar el Grande? ¡Inamar el Grande! El fragmento más luchador. Se convertiría en un perro guardián encerrado dentro de una bebé llorona. ¡Oh, perdóname! Dije, ¿perro guardián? No, eso no es correcto. Eres solo la cola de un perro guardián, ¿verdad? Nada más que una cola. Ríete mientras puedas, cobarde. ¿Te tragaré enterita en cuanto salgas del cuerpo de ese chico? ¡Oh, qué miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me río de ti! No puedes aumentar el cuerpo de esa jueza ni aunque lo intentaras. No puedes comértela y mucho menos escapar de ella. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señorco, lo hace patético! ¡Caición! Piense en algo, gallina. No sé, ya tengo que estar limado y pego en tu cuerpo. ¿Suprimirás temporalmente la influencia del inobús? ¡En la cara! ¡En la cara de mátame, por favor! ¡La cara de no quiero ser adulto y pagar killer! ¡Máteme, please! ¡Oye, chica! ¡Dile algo a darle a fuego! ¡Su yuriqueo es como si tuviera un mosquito en la oreja! ¡Ay! ¡Me muero todo! ¡Ah, qué festín! ¡Las mujeres humanas son deliciosas! ¡Tus lágrimas de tristeza son como botellas de vino fuertes! ¡Nunca más hables en voz alta con mi cuerpo! ¡Ja, ja! ¡Solo estoy disfrutando de mi libertad! ¡No usaste ya el talismán! ¡Soy tan doce como un gatito! ¡No! ¡No olvides de este trato! ¡Solo me iré cuando obtengas lo que quiero! ¡Eh! ¿Todavía me poses? ¡Claro! ¡No creerás que he salido de ti solo porque puedes verme! ¡Qué ingenua! ¡Tu puta madre! Cierro no dice nada más que tonterías, pero no así... ¡Uh, uh! Tiene un corazón sensible. Oye, voy a decirle algo bonito. ¿Y tú no le estás menospreciando todo el rato? ¿Eso? ¿Dile tú algo bonito? Sigue soñando. No tengo nada de poder decirle a nadie. ¿Puedes deambular por ahí donde esté sellada? ¿Deambular por ahí? ¿Así llamas a esto? Esto es lo máximo que puedo alejarme de ella. Eh... ¿Cree que estaría aquí jugando las casitas con los chates idiotas si pudiera alargarme? Pobrecita, se la hemos hecho llorar. ¡No! ¡Aaah! ¡Ay no, pobrecita! Esto, esto. Me siento mucho... ¡Uh, uh, uh! ¿Estás bien? No es tu culpa. Fue ese que vos malo que te ha hecho pelear. Alguien te acaba de ver como tú. No diría cosas tan crueles. Solo una posesión te iría a actuar así. De todas formas, lo que dijo el yobo era cierto. Siempre he sido tímida y asustadiza. Mi vida ha sido una pesadilla desde que cola me poseyó. ¡Ay, pobrecita! Cuando estaba en la escuela, la gente me preguntaba por qué mi cola estaba en llamas. Dondequiera que iba, todo el mundo se daba cuenta. ¡Acho que asusto me ha dado, coño! ¡Ah! ¿Entonces es mi culpa? Si me hubieras dejado de volarte en el principio y te habrías ahorrado el problema. ¡Claro! ¡Por supuesto! Luego en la comisión de los días líderes. Allí todos son raros, así que creéis que me sentiría como en casa. Pero en el trabajo. ¡Es demasiado peligroso! Cada día tengo que enfrentarme a demonios, fantasmas y tipos malos. Creo que simplemente no sirvo para esto. Si regreso con vida, presentaré mi renuncia. ¿A quién se le ocurrió que era una buena idea que alguien que tiene miedo a los yobus y tiene uno en su cola, cazara a otros yobus? Lo siento, no sirvo para esto. ¡Purecita! Lo está haciendo muy bien, Bobo. ¿En serio? ¿Y es eso? ¡Déjame! ¡Eres útil! ¡Tus muñecos de papel de mí lo son! ¡Uy! ¡Yo no aguanto más! En cuanto me traga ese cobarde de cirros, también depolaré a esta pequeña llorona. ¡Qué lástima que el señor Kola ya no sea como era antes! Si obtuvieramos nuestro antiguo poder, podríamos olvidarnos de este laberinto y devorar a su creador, Furinos. ¿Su antiguo poder? Bueno, señor Kola, parece que no sabe nada de tu pasado. Señorita, ¿sabes por qué los yobus se reunieron en este jardín abandonado en lugar de apoderarse de humanos? ¿Estás haciendo una actividad en equipo? ¡Ay, la pobre que inocente! ¿Por qué hace más de mil años? ¡Uh! Este mismo jardín fue el escenario de una batalla épica ante el general de Rufo y el gran yobus en Namar. ¡Qué guau! Ahora que el horno se ha roto y los yobus escaparon, fragmentos como nosotros, que una vez constituimos el conjunto de Ignamar, regresamos aquí con el deseo de desafiar al general nuevamente. La batalla entre el general e Ignamar fue una contienda de proporciones devastadoras. Ignamar pasó con muchas transformaciones, lo que provocó inundaciones, incendios y deslizamientos de tierra, que fueron atrapados en un punto muerto, una lucha entre iguales. ¿Empate? ¿En serio? ¿Un empate en serio? Claro, que este es Jin Yuan. El general que luchó por el Rufo contra el yobus se llevaba tensiado. Los registros de la comisión de los diez líderes dicen que el general tensiado derrotó rotundamente a Ignamar. Obviamente, los registros humanos alagran a su general. El gran Ignamar absorbió el poder de muchos compañeros de Iobus, pero terminó por subestimar el engaño humano. El general ganó por los pelos. ¡Totakai! Después de esta batalla, Ignamar no pudo volver a condensarse en forma física. Se dispersó en fragmentos que fueron seguidos en el orden de la creación. Cada fantasma, básicamente. Parabapapapa Parababapapa ¡Ghostmasters! Pedirización para todo. Señor Kola, pensé que había escapado. Quién vio imaginar que estarías siguiendo a un niño raposiana que humillante. ¡Soyado, me he sumado! Me pondré de ir a débil cuando me encontré una estreña raposiana. Sígueme en Twitter, sígueme en Youtube, dame dinero en Twitch, suscríbete a las cosas que no recuerdo ahora, tengo que rellenar los 20 segundos del otro y no sé qué más decir. Sigue mis dibujitos, comenta comentarios y ya está.